En estos días, empecé a tener claras algunas cosas. Primero, a lo mejor puedo vivir sin vos. Segundo, no quiero. Tercero, lo único que yo puedo darte es un sueño. Tequilo. Me muero sin vos. Puedes robarte el corazón, cagarte a tiros en morón, Pueden lavarte la cabeza Por nada La escuela nunca me enseñó Que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran Por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos Por nada No, no, no Pueden jugar que no es verdad el viejo sueño de volar Pueden guardarte en una jaula Por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¡No, no! Pedito escribe sin parar Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Por nada Pueden robarte el corazón Cagarte a tíos en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!